... Muy buenas noches Ustedes se preguntarán ¿Qué estoy haciendo acá? Yo me pregunto lo mismo No, perdito He venido con mucho respeto Con mucho cariño Con mucha solidaridad A colaborar con la Teletón Este año, perdito, está difícil llegar a la meta Por lo tanto, he venido a hacer un compromiso Con la Teletón Con Chile Con Carabineros de Chile Con la PDI Y un compromiso muy especial Con mi hermano Sebastián Mi apoderado Mi tutor Mi ancla Mi timón Mi timonel Mi red bank Perrito Mi intención no es hacerle pasar ninguna vergüenza Si yo, usted ve que la estoy cagando Me hace un gesto y voy a parar inmediatamente Hágame uno solo nomás, perrito Hermano Usted sabe que lo quiero mucho Le tengo mucho cariño Mucho respeto Tranquilito, perrito papurri papá Parry all night long, 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 long The parry tenemos set Perrito Quiero decirte Delante de todo Chile Este Chile maravilloso Que hemos construido con fuerza Con esperanza Que te he echado mucho de menos Perrito Desde que usted salió presidente Nos hemos visto muy poco Yo tengo muchas cosas que contarle Sé que no ha sido fácil este año Ni para usted, ni para nadie Para mí tampoco ha sido fácil No es fácil ser hermano El presidente de la república Desde que salió usted presidente Me tienen controlado No he podido chupar No he podido hacer ninguna weá Estoy un poquito más viejo Me duele la espalda, perrito Pasó todo lo que pasó con la Jerusalén No, no, no No me ponga esa weá jaja He tenido mucha pena Mucho dolor He estado muy solo, perrito No me habéis venido a ver Sin embargo En la soledad Reflexioné Y me hizo valorar muchas cosas Y entre las cosas que yo más valoro Es todo lo que usted me ha dado Desde que yo nací Perrito Yo quiero agradecerle Delante de toda la gente Con mucho respeto, perrito Con mucho cariño Perrito, papurri, papá Todo lo que usted me ha entregado De verdad, de corazón Y le vengo a decir acá Delante de todo Chile Este Chile maravilloso Que le voy a devolver Hasta el último peso De todo lo que usted me ha prestado En toda la vida, perrito Y lo quiero hacer De manera transparente Sólida No, perdón Usted me dice Nomás, perrito Se la estoy cagando Perrito He venido a hacerle Una rendición de cuenta De manera muy transparente De toda la plata Que usted me ha dado Hasta el día de hoy De manera Bueno, todas esas cosas Aquí, perrito Están todas las boletas De todo lo que he gastado En todos estos años Mucha madre Aquí está Aquí está A ver, a ver, perrito A ver, alto, alto Aquí está el total Concha de mi madre Con esto estudian Todos gratis, perrito A ver A ver A ver Escucha Déjame revisar A ver Acá El Hammer No, pues eso fue un regalo Por perrito Acá Viaje al Caribe No, por perrito Eso era cuando usted Era dueño de la aerolínea Por perrito ¿Sabe qué más? Le vamos a descontar El IVA El ahorro provisional Y lo vamos a dejar Todo menos un 50% ¿Le parece, perrito? Y todo lo que yo Ese 50% Esta noche Yo lo voy a donar ¿Le parece? Perrito Si la cago Me avisa Por perrito Yo no No quiero Ya Voy a donarlo Inmediatamente Permiso Permiso Muy buenas noches A ver ¿Cómo es la cosa acá? Escucha, eh Escucha No traje la billetera O sea, esteán Tú me puedes prestar plata Y te la devuelvo mañana No te preocupes, Miguel Yo te presto Perrito Pero si él es mi hermano Estaba hablando con mi hermano Él no es tu hermano Yo Soy tu hermano No, no, perrito A ver, a ver Demuéstralo Está bien Si quieres te lo demuestro Obsérvame Es mi hermano Te lo dije Te lo dije Perrito Y si usted es mi hermano Entonces, ¿quién es él? Él es Kramer Si tú vas para allá Y le tiras la peluca Te vas a dar cuenta Inmediatamente Que es él Voy inmediatamente Dale, Miguel No, lo voy a desenmascarar No, no, no Mejor detente Detente, detente No le arruinemos En la rutina Estefan Ya, tienes razón Sí, Miguel También es verdad Ante todo El respeto por los demás También es verdad Perrito Toda la razón Quiero decirte algo Miguel Brevemente Pero que sea cortito Que sea cortito Quiero decirte delante De todo Chile Este Chile maravilloso Que he construido Con fuerza Con esperanza Con entusiasmo Que no necesito Que me devuelvas Ningún Peso De todo lo que te he prestado En esta vida ¿En serio, perrito? En serio, Miguel Mira, qué buena onda Yo con lo único Que me sentiría feliz Contento Orgulloso Es que tú te desarrolles Artísticamente Como se lo prometiste Estefan hace un rato Con tu música Me voy a dedicar a la música Sí, Miguel Y yo me sentiría orgulloso De presentarte en este escenario ¿Estás de acuerdo? Pero por supuesto, por perrito Muy bien Ándate al centro del escenario Yo te presento Dale, ¿eh? Dale Más a la derecha Ahí Más a la derecha A la derecha A la derecha Más Más a la derecha Más Más Ahí, ahí Por ahí Ya Muy bien A ver Miguel, muévete Muy poco hacia la izquierda Pero muy poco Casi nada Milimétricamente No, no Mucho Mucho, hombre Te pasaste Perdón, perdón Huevo Este Poquitito Hacia la derecha Eso Ahí, ahí Ahí Ahí, perrito Gente Ya, perrito Muy bien Delante de todo Chile Este Chile maravilloso Que aprovecho de decirles Que tienen que ir al banco A depositar Tener razón, perrito Quiero dejar En este tremendo escenario A un hombre autónomo Independiente Sólido Dejo en el escenario De la Teletón A mi gran Hermano menor Pero, perrito Tengo que presentar A los músicos Está bien, Miguel Preséntalos Pero yo me tengo que ir Venga por acá Así que Chao Chile Buenas noches Teletón Música Chao Cramer Chao mi amor Perdón Chao Cecilia Están por acá, perrito Esta es mi nueva canción Un pelito Espero que te guste Ronaldo Yo soy el negro Y en la sangre yo llego La modemía no ocurre Ya estoy cansado Que la gente en la calle Me cuida Que me diga A Sebastián Que los tempestres Que la educación La vecina suya La Polar Y que por favor Les pida A tratar Que se pongan Con la Teletón Y yo Voy a ser sincero No es fácil Ser el negro No es fácil No es fácil Ser el Manuel Y la noche se fue Por siempre Pero yo Voy a ser feliz Porque siempre he pasado Mis penas cantando en la noche Estamos acá en el chino Eso, perrito Ahí la vueltecita, papá Date una vueltecita Eso, perrito Muchas gracias, Sebastián Muy buenas noches No es fácil No es fácil Ser el Manuel Y la Rusia se fue Por siempre Pero yo Voy a ser feliz Porque siempre he pasado Mis penas cantando en la noche El chenegro El chenegro El chenegro El chenegro No hay que pasar ninguna vergüenza Lo quiero mucho Me tengo mucho respeto Mucho cariño Y aquí estoy El chenegro, perrito Eso El aplauso para Estefan ¡Crabel! Muchas gracias, perrito Pásame Él es Estefan Muchas gracias Gracias, Estefan Por haber participado Una vez más De nuestra Teletón No, para mí es un honor, Mario Gracias De verdad Estoy muy contento Negro Piñera también por hoy Muy agradecido Y bueno, cuando usted ya no quiera animar más Me llamo Gracias, Miguel Te queremos hacer entrega Del recuerdo de la Teletón Un gran aplauso para este Tremendo Muchas gracias, perrito Artista Y también el agradecimiento A Karen y a Rafa Dos grandes colaboradores De la Teletón Así es Aquí estamos Y Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!